Música Tienen dos opciones, la primera es continuar su camino, 5 o 6 de la tarde, pero tienen la segunda opción, suben hasta la casa la señora Carmen, Carmela, Candela, como ustedes me dicen, porque así me dicen los venezolanos, se pegan un baño, se sirven un plato de alimento, les damos una camita. Nos dieron un aventón hasta aquí, hasta la parada del Juncal, ahí aparecieron unas personas que venden frutas ahí, nos trataron demasiado bien, una de ellas de las morenas que estaban ahí, de los que nos habían dado fruta, vieron que aquí había una señora, que se llama Carmela, y que ella nos ayudaba dándonos comida, dándonos posada, que nos daba para lavar y eso, y nosotros como veníamos cansados, todo sucio y eso, nos acercamos aquí y nada, cuando nos acercamos a esa señora es como la mamá de nosotros. Música De todos mis hijos que ven lo que yo hago, la mayoría me ayuda a servir el plato, la mayoría se sienta a conversar con ellos, la mayoría les escucha, la mayoría llora con ellos, y sé que uno de ellos va a ser generoso, y es lo único que importa en la vida, yo no tengo plata, pero sí tengo para el que venga. Música Música